Nos activan para dos pacientes, el primero de ellos, el más grave, un varón de 17 años con dos heridas por arma blanca. La primera de ellas en la cintura escapular izquierda, en la cara posterior, y la otra defensiva en el antebrazo derecho, a la altura del codo, que afecta al paquete de básculos nerviosos. Y aunque las dos heridas revisten gravedad, afortunadamente no afectan a la vida del paciente. Este ha sido trasladado a La Paz. El segundo paciente de edad similar tenía también heridas similares, solo que de menor gravedad, y ha sido trasladado al grego del Mareñón, los dos de pronóstico grave, claro.